Música Imagínense ustedes Anoche por puro guaro Me fui a meter a un galán de otro ¿Cómo sería mi juma que creí que era casual? ¿Cómo sería mi juma que creí que era casual? Salió a atenderme la viuda Toda vestida de negro La casa estaba reoscurada Confundí con el suegro La casa estaba reoscurada Confundí con el suegro Que matrimonio más raro Todos estaban llorando Cuando yo saqué el regalo Se anduvieron enojando Y cuando yo saqué el regalo Se anduvieron enojando El matrimonio pa' largo Y nadie armó la bailadera Cuando yo invité a la suegra Querían echarme pa' fuera Cuando yo invité a la suegra Querían echarme pa' fuera Dale, ya Policarne empezó a sospechar algo No vale Yo no soy nadita menso Pero medio mala espina Al ver al novio tan tieso metido en una vitrina Al ver al novio tan tieso metido en una vitrina Por fin se dio cuenta Por fin se dio cuenta donde estaba Y la arregló cantando Cuando yo miré las velas Me di cuenta de mi engaño Entonces abracé a la suegra Gritando ¡Feliz cumpleaños! Y entonces abracé a la suegra Gritando ¡Feliz cumpleaños!